Escucha, Madre tierna, menigna, quien te implora, llamándote con júdilo, María Auxiliadora. Son tus hijos humildes que invocan, tus auxilios viviendo valiosos, son tus hijos que esperan vososos, dulce prenda de amor maternal. Dulce prenda, dulce prenda, dulce prenda de amor maternal. Escucha, Madre tierna, menigna, quien te implora, llamándote con júdilo, María Auxiliadora. De don bosco los hijos te aclaman, tus auxilios vestidos perdonan, y mis cantos gozosos entonan, con acento de perdido amor. Con acento, con acento, con acento de perdido amor.